¡Suscríbete al canal! Mucho, mucho, muchísimo No votamos Pero bueno, ni modo Le tocó a Oscar ¿Se acuerdan de Oscar? El que se expone solo Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy Según él me dijo Que viene listo y preparado ¡Ajá! ¡Te me calmas! Para dar guamasas ¡Ajá! ¡No hombre! Aquí en lo que llega Yo ya me fui, me marché a mi barco Le llamé Libertad ¿Viste? Hola, compa ¡Nembre! ¡Te sigues hackeando! ¡Te sigues hackeando! ¡No te preocupes! Si había alguien aquí, ¿no? Sí, ¿pa' dónde te fuiste? ¡Cóllale, cóllale, cóllale, cóllale! ¿Verdad que te engañé? ¡Que viene para acá! ¡Espale! ¡Ustedes no se preocupen! ¡Sigan hackeando! ¡Sigan hackeando! Yo aquí lo distraigo Esto es personal Se tiró Bien, podemos hackear las tres ¡Espale! ¡Ese es mi lugar! ¡Natito! Gracias, qué amable me pareces Es que, es que yo sabía Que tú no eras capaz De ser tan groserota Con mi cocoroquín ¡Cóllale, cóllale, cóllale! Vete, vámonos No creo que sea Muy buena idea Ponernos a hackear aquí Unos momentos después Lo escuché Sí, míralo, míralo, míralo Está allá arriba, está allá arriba Cree que no lo vemos Cree que... ¡Uy! Me voy a quedar aquí ¡Ay, pues no! ¿Pero qué hace, mi compa? Cree que está escribiendo Sí, sí, estaba escribiendo ¡Espale! Yo creo que no se va a poder, compi ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, ya aventó la Q Cosas buenas Aventó la Q Lo malo es que se guamació a mi compi Pero Voy a terminar de hackear esto rápido Y ya voy por allá Listo, ya está hackeado ¿Qué pasó? ¿La perdió? Y se va a levantar Yo creo que no te va a dar tiempo ¡Ay, no hay nada aquí! ¡Confí! ¡Yo confié en ella! ¡Ah, amigo mío! ¡Si le dio tiempo! ¡Oh! Haber utilizado la Q Pero creo que la voy a utilizar Para alcanzarme ¡Papitas! Te lo juro que yo intenté ir Bien, bien, bien Les voy a abrir Les iba a abrir esto Pero, ojo Estaba pasando la bestia Y pues no No quiero, no quiero Aquí no hay nada Tengo una computadora acá Pero, mira Se está llevando a mi compa ¿Para dónde la llevas? No creo, eh Mira, fíjate ¿Ves? Yo paso Cierro Me quedo aquí Corre, corre, corre Corre, compi Mira Ni cuenta se dio Le vuelvo a cerrar Y me pongo a hackear ¿Viste? No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Así ¡Ay! Así de fácil Rápido Y sencillo ¿Hola? Adiós Ya gastó la Q Ya gastó la Q Bien, bien, bien Le cerré ahí Puedo seguir hackeando aquí tantito Ya viene atrás para acá No, se va ¡Estoy nerviosa! Porque está muy cerca de mi Kokoro Creo que sí podemos ¡Ay, papitas! ¡No! No te lo puedo de creer Se sacrificó Pero yo creo que sí podíamos salir las dos Este se va a poner potente ¡Ay! No puede ser ¿Por qué? Tengo que ir por papitas Ya voy Tú no te preocupes Que yo voy Pero volando No importa Si me tengo que enfrentar Cara a cara Contra la bestia ¿Hola? Señora bestia No, hombre Tienes al compa aquí al lado Y no viene por ti Uy Se están peleando ahí, ¿verdad? ¿Te lo guamaciaste? ¡Ay! Si se guamaciaron a Pandi ¡Uy! Pandi Lo siento Muchas gracias Por esta cabotadora Que ya estaba Haciendo Terminada Te lo agradezco ¡Córrele! ¡Pero cierra el Pandi! ¡Ay! ¡Ay! Lo siento, Oscar Es que hoy no estudia ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ven Ven Corre 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 Chao ¿Qué hubo? Alias Alias Aliasito Creo que Si lo puedo perder Pero ¿Alguien se acuerda Donde estaba mi computadora? Porque ya se me olvidó La verdad Creo que era la de Akash ¿No? Si, si, si Creo que si Creo que si No, hombre Mi compa Está reperdido Hola Encima ¡Uy! Es la codicia Y Oscar está abajo Así que No tenemos Nada que perder Pobre Oscar Es que le dieron Un montón de golpes Fantasma Ni modo Así pasa Cuando sucede Porque Cuando pasan Cosas Cosas Pasan No pudo Con el poder femenino ¡No! ¡Pero era que te pusieras En medio! Esto se va a poner ¡Oscar! ¡Ay, ay, ay! Pero Ábrila Ábrila Bueno Está bien Está bien Yo Sé Que van a ir Por la compa Que Todo se va a lograr ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? Díganme Que sí Ya estoy saltando ¡Ah! Bien Estoy aquí Ya van a abrir eso Yo te salvo Y nos vamos A la salida ¡Córrele! ¡Ay! Le dio a papitas Bueno, pero Abriste la La puerta ¿Verdad, compi? Ya vas tú Bien, bien, bien ¡Córrele! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué va? ¡Ah! ¡Sí me alcanzó a dar! Eso me pasa Por ya dar Por ganada La partida ¿Y esas manitas, Oscar? ¡Mira su manita Tan chiquita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué podemos hacer? ¡Ay! ¡No! ¡Justo me he quitado Mi mano del teclado! ¡Te me calmas! Bien ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Saltaré Hacia mi libertad ¡No, compi! ¿Ayuda? ¡Ayuda! Estamos entrando en bucle Y ya vimos Que un bucle Puede ser La perdición De una muy buena partida ¡Ay, gracias! ¡Qué amable! Yo creo Que va a venir por aquí No No No, compa Ni modo Voy a tener que ir Pero Pero Vamos Sí, directísima ¡Ay! Bien, bien, bien A ver No me quiero seguir quedando Con la duda Este ya está abierto Vámonos a la otra puerta ¿Viene para acá? No Está ahí Buscando 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 Salvaron Vale Una No sé si le va a dar a mi compa Tengo que abrirle esta puerta ¿Hola? ¿Compi? ¿Compi? Será Vente, 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 vente Vámonos Pandi Vámonos Para allá ¿Quién me falta? Nat, ¿verdad? Oh, oh Oh, oh Vámonos Vámonos ¡Córrele! Ah Una Dos ¡Salta! Bien Solo faltan papitas Papitas fue inteligente Y se fue a la otra puerta Perfecto Ni modo Así le tocaba al compa Se nos complicó un poco el final Pero se logró Le tocó a papitas Ni modo papitas Es tu turno de sufrir ¿Viste cómo sufrió Oscar? Pues te toca Me voy a ir por allá Pero no hay ninguna computadora ahí Así que primero A revisar bucles Que no quiero más Más olores de cabeza Por favor Vale, aquí hay una Oh, Dios mío El gato chillón Ya va a empezar Pues no sabemos Si era bucle o no Pero Por si acaso Ya la terminamos No he sabido nada de la bestia Pero tampoco de mis Compis No, no era bucle No era bucle Vámonos Vámonos ¿Sabes qué? A lo mejor en el En el medio Veme, ve, ve A ver, Pandi Quédate ahí tantito Ahí te quedas, eh Ahí Yo voy A revisar aquí Algo Me dice Que no va a ir bien aquí Sí, sí, sí Hola 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 ¿A quién se lleva? ¿A nadie? Aquí hubo Aquí hubo Uy, no creyó mi compa Que yo iba A saltar Que no Que no Que no Que no Ven Ahí tiene la Q, ¿verdad? Hola Alias Tenemos un problemón Tenemos un problemón Cuidado, Oscar Cuidado Corre, 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 corre Vete yo acá Medio la distraigo Tenemos que hackear aquí Híjole Nos preocupamos No Te lo puedo creer Si yo ya estaba cayendo Tienen tiempo Tienen tiempo De hackearse Los juro Tengo Toda la vida Y me saltó ¿Por qué? ¿Por qué no puedo saltar Más lejos? Hackeen, hackeen Bien Están hackeando Las dos Me parece Feno Oscar No, Oscar Vale Ahí está la otra Compa Cuidado Que se las quiere Guamasear De uno en uno Hola No te preocupes Ahora vamos por ti, Oscar Uh Kibu, Kibu, Kibu Por cierto Si escuchan un gato chillón De fondo Lo lamento Pero ya saben Que si no hay ruidos No es un video De la Shuri Kibu Que no Ah Es que se guamaseó A la otra Compa Si me ayudaras De este lado Oscar Yo creo que sería Muy bueno Cóllale 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 Con tus manitas Yo voy Sale Bye Córrele 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 Sale Bye Hola Adiós Hola Adiós Oscar Cuidado Bien Debe de estar ya Bastante avanzada Esa computadora Creo yo Ay Ya se puede Amas Yo alguien Hola Ok Voy para acá Voy para acá Debe de estar Si Mira Que les dije Oscar ¿Quién se ha disparado? No me interesa ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Mira La haki En su carota Vámonos Ya no necesitamos Hacer nada Aquí Se los juro Por favor Voy entre de ahí Miren Van a hacer otro bucle Y entonces Y entonces Y entonces sí Bueno Está bien Los ayudo Pero si algo me pasa Los haré directamente responsables No puede ser No puede ser Se quedó a nada Está un golpe Está un golpe Está un golpe Dale 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 Terminala Terminala Alguien que la termine Bien Bien Ya la terminó Oscar Perfecto Cuidado 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 No A ver A ver ¿Qué pasó? Si me hubiera ido Creo que si me hubiera ido Para adelante Si hubiera salido Me dio miedo Que activó la Q No puede ser Corre Oscar Corre Bien Fantasma Fantasma Vámonos 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 Que no Si nos podemos ir ¿No? Por favor Ahí tienes una puerta abierta Compá Compá Hola Hay una compi por ahí Que está sufriendo Vámonos 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 Ay no puede ser Ay no puede ser Ay no puede ser ¡Sabe un escudo! ¿La abrió? Si la abrió Bien Ay A lo mejor si me hubiera salido No te creo Qué mal estoy haciendo las cosas Es que no sabía cuánto tiempo Llevaba abriendo la compa La puerta Eh No creo que te convenga Traerme aquí Pero bueno Tú decides Está bien papita Está bien Gracias pandi Vámonos Uuuu Chao ¿Nos podemos salir ya? Olvídense de la codicia Vamos a hacer un buclezote Y no queremos Vámonos Compás Vale Me falta Pandi Pandi Va a venir A querer tirar la Q Mírala 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 Pandi 20 minutos después Pandi Uy bien bien ¿Dónde está? No te lo puedo de creer Se tardó un montón Pandi Pero ni siquiera Está abriendo la puerta Bueno Tiene todo el tiempo La bestia se quedó Del otro lado Qué suerte Tuvo Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Y suscribanse En el botoncito rojo De aquí abajo Los quiero mucho Mua Ayá No te lo puedo de creer 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 ¡Gracias!